Este fin de semana se llevó a cabo con gran éxito el concierto cristiano Solo Tu Gracia, en donde se presentaron distintos cantantes de diferentes países e interpretaron melodías que pusieron a cantar a todos los neolaredenses. Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar y conocer a través de las distintas interpretaciones las diferentes culturas y estilos de música, los cuales llevaban el mismo mensaje. Este evento se llevó a cabo en el Poliform La Fe y fue completamente gratuito para todo el público en general. En él se estuvieron presentando cantantes de Chile, Colombia, Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, México y Venezuela. Cabe mencionar que además Solo Tu Gracia fue grabado para darse a conocer a las distintas naciones por diferentes plataformas digitales para que más personas puedan disfrutar de este gran concierto.